Hola, buenos días. Buenos días a todos. Queremos deciros que esta mañana hemos publicado una superopuesta de empleo, un montón de puestos de trabajo para una empresa en La Redonda. Esperamos que tengáis mucha suerte, hecha vuestro currículo y... Bueno, gracias a las empresas que cada vez confiáis más en el blog de Moisés y Ana para publicar en nuestra bolsa de trabajo elegida en Almería Provincia, que porque vosotros nos ayudáis a ayudar a la gente que necesita trabajo. Gracias a todos, besos y de parte, un blog de Moisés y Ana.